Sí, puedo para el club. ¿De español todo? De español todo. Ah, bueno. Gracias, con un muy contento Fabián Gómez, con uno bajo par. Fabián, describe lo que es debutar en un U.S. Open y tirar bajo par. Nervio, mucho nervio. Pero bueno, lo pude controlar, digamos. Arranqué muy bien en el uno con verde. En el tres, bueno, ya pegué mal el dry en el dos. Y bueno, ahí hice un mal approach y hice dos patter. Y después en el hoyo siguiente también, en el par tres, bien. Después como que la fui llevando, fui pegando mal el dry. Y después, bueno, me pude defender bastante también con el approach y el patter. ¿Qué es lo más difícil de esta cancha? Lo más difícil, el dry y el segundo tiro. Por como están los green, ¿no? Los green están duros. La bandera no existe. Al medio de green, corta, que corras. Para mí está más complicado el segundo tiro. ¿Y el reto del approach alrededor del green? ¿Te tocó algo que decías cómo le hago? Por suerte, tuve mucha suerte. Alrededor del green me quedaron bastante bien. Como tres pelotas que me quedaron ahí alrededor. La verdad que me quedaron bien. Por último, cerrar con verde y para disfrutar un buen asado. Lo que se siente terminar con números rojos en el último, Fabi. Sí, sí, la verdad que terminar con rojo en esta cancha es bueno. El 18, bueno, pegué un buen dry y tenía una madera 3. Tenía 2.50 a pasar el agua y, bueno, ahí decidimos con el Cade a pegar con la madera 3 firme. Y, bueno, por suerte me fue al bánker y me quedó bien. ¿Algún mensaje a la gente que te está viendo en Argentina en ESPN? No, bueno, que disfruten de este gol que es lo más lindo. Gracias, Fabián. Buena ronda. Vale, gracias. Fabián Gómez, compañeros.